Buenos días, pues vamos ya con el informativo de hoy miércoles, que además hoy es especial porque los reyes han dejado en mi casa una cosita para ti, ¿vale? ¿Qué cosita? Este informativo. No te entiendo, Ángel. Yo te lo explico. Los reyes han dejado un vale para que el informativo de hoy nos cambiemos los papeles, ¿vale? O sea, tú me vas a contar las noticias a mí mientras yo me tomo el café mirándote. Así te vas a poder sentir, pues, presentador de informativo por un día. ¿A qué mola bastante, eh? Pues venga, dale, a la noticia, venga, dale ahí. Nacional. Venga, dale. Ah, sí. Hostia, no sabía yo eso. Qué curioso. Hostia, no sé. Anda. Qué bueno eso. No sabía. Hostia, lo tengo que buscar, eso. Qué bueno. Hostia. Qué bueno. Y... Bueno, luego... Perdón, la broma. Sigue, sigue. Habla rápido, ¿eh? Eres muy bueno tú también, ¿eh? Muy bueno, señor. Podrías presentar pasapalabra, ¿eh? Ojo que... ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Ah. Bueno, yo en eso es que me pierdo un poco, la verdad. Ahí yo, bueno, es por ver cómo termina y... La verdad que... Vale. Ajá. Lo voy a buscar eso luego. Qué rápido hablas. En la tele no lo cuentan esta, ¿eh? Qué guay. Y yo a ti, y yo a ti. Oye, ha estado muy guay, ¿eh? Fenomenal. Yo a lo mejor hubiese dicho que si estás en Cuenca Balicante, pues vayas con cuidado porque... Con los bitcoins, porque la poli ha pillado a una peña que estafaba mogollón, ¿vale? Que ojo a Río de Janeiro porque hay una mutación del coronavirus, pero vamos, esto cada media hora ha mutado un poco. Hubiese dicho que si te mola ver los Grammy, te toca esperar hasta marzo porque ayer lo retrasaron un ratito. Hubiese recordado que Garbiña Muguruza hoy arranca en Abu Dhabi con el tenis. Hubiese bromeado con que la NASA dice que el 22 igual chocó a un asteroide con la Tierra o igual no. Hubiese recordado quizá que los Foo Fighters el día uno sacaron tema, por si se te pasó. Y a lo mejor que si te gustan los Pokémon, pues hasta el domingo hay un torneo. Que si te gusta Valorant, la LVP busca un Observer, que la LCK ha hecho cambios para el primer split y que los de Kelme se han juntado con los Daymonkeys. Pero es verdad que esto lo hubiese dicho más por si cae una sudadera que otra cosa. Pero vamos, hubiese insistido un poquito con el tiempo porque como todo Dios dice que está a punto de caer una nevada que lo flipas, pues recordarlo no está mal. Y hubiese recomendado comer más bien de picoteo porque lo importante hoy es el roscón. Y juraría que has dicho que me quieres, o sea que realmente poco más. Ha estado genial, ¿eh? Bueno, aprovechando que viene frío fuerte, hubiese recomendado tener cuidado con los perretes y sacarlos de paseo en las horas que haya un poquicín de sodecito, ¿vale? Pero esto es porque yo soy muy de perretes y a lo mejor tú hubieses preferido usar ese tiempo para otra cosa. Pero vamos, que lo has hecho perfecto, ¿eh? ¿El qué, perdón? Ah, te entiendo perfectamente, claro. Perfecto, perfecto. Pues nada, espero que te lo hayas pasado muy bien. Y si crees que puedes mejorarlo, dale al pey y lo repites. Te quiero mucho. Venga, a hacer cosas. Felices Reyes.